Ahora vamos a modificar los temas de las clases. Clic en matemática. Seleccionar tema. Matemáticas y ciencia. Por ejemplo, elijo el primero. Clic. Seleccionar el tema de la clase. Clic. Regreso. Educación para el trabajo. Seleccionar tema. Otra. Clic. Seleccionar el tema de la clase. Regreso. Tutoría y orientación educativa. Seleccionar tema. Otra. Clic. Seleccionar el tema de la clase. Regreso. Educación física. Seleccionar tema. Deportes. 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 Seleccionar el tema de la clase. y aquí tenemos el tema seleccionado para educación física regresamos ciencia y tecnología clic también se puede subir foto clic selecciona una foto de tu ordenador antes de seleccionar nos vamos a canva canva.com enter tamaño personalizado clic ancho 800 píxeles por alto 200 píxeles crear un diseño nuevo elijo clic lo cambio ciencia y tecnología si quiero cambiar el color del texto clic clic en esta parte va a salir lo que hemos escrito en google classroom Es por eso que ciencia y tecnología lo estoy poniendo en la parte derecha, ciencia y tecnología, primer grado. Para que sea más pequeño, clic en el menos y también puedo agregar algunos elementos, por ejemplo, al estudiante con laptop. También al estudiante en esta parte y ya está diseñado con Canva. Ahora voy a descargar, descargar PNG, imagen de alta calidad. Descargar. Ya está descargado. Clic en Google Classroom. Selecciona una foto de tu ordenador. Clic. En descargas, clic. Ciencia y tecnología, primer grado, doble clic. Y ya tenemos lo que hemos diseñado con Canva. Atrás. Educación religiosa, clic. Subir foto. De igual manera, vamos a diseñar con Canva. Cierro. Clic. Tamaño personalizado, clic. Ancho 800 píxeles. Alto 200 píxeles. Crear un diseño nuevo. Buscamos las plantillas para educación religiosa. Primer grado. Clic. 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 Para eliminar, suprimir. Y escribo. Y escribo. Y escribo. Educación. Religiosa. Primer grado. Clic. Para cambiar de color. Clic. Clic en el rojo. Y ya tenemos texto de color rojo. Clic. Quiero cambiar el color rosado. Clic. Clic en este color. Y así vamos cambiando. Clic. En el color anaranjado. Voy a hacer el cambio. Clic. Este color. Ya se cambió. Clic. En el color celeste. Clic. Clic. Clic en el color azul cobalto. Y de esta manera ya tenemos para educación religiosa primer grado. Diseñado con Canva. Descargar. PNG. Descargar. Nos vamos a Google Classroom. Clic. Selecciona una foto de tu ordenador. Clic. Doble clic en descargas. Y ya tenemos el fondo diseñado con Canva. Regreso. Y de esta manera vamos realizando las modificaciones de los temas de las diferentes clases. En este caso, cambiamos los temas de las diferentes áreas curriculares.